Hoy os vamos a contar una de las funciones que más nos gustan de OS X y que en la versión de OS X Yosemite, la última versión que ha sacado Apple pues seguimos teniendo estas opciones y además se han vitaminado un poquito y nos ofrecen alguna función nueva Se trata de las esquinas activas, las esquinas activas son que si pasamos el ratón por la esquina superior izquierda, la derecha o las inferiores izquierda y derecha, el ordenador hará determinadas acciones como mostrarnos todas las carpetas, apagar la pantalla o mostrarnos por ejemplo todas las aplicaciones que tenemos abiertas Para configurar el comportamiento de las cuatro esquinas lo que tenemos que hacer es ir a preferencias del sistema y en preferencias del sistema iremos a escritorio y salvapantallas Una vez que estemos en escritorio y salvapantallas iremos a salvapantallas y como veis aquí en la parte inferior de la ventana aparecen esquinas activas, la presionaremos y como veis se nos muestra lo que es una previsualización de nuestro escritorio con las cuatro esquinas que os hemos mencionado ¿Qué opciones podemos poner en cada esquina? Bueno pues por ejemplo seleccionamos la superior izquierda y como veis bueno pues podemos desde inicial salvapantallas activar mission control, el escritorio que es como nosotros lo tenemos configurado activar el centro de notificaciones, launchpad o no poner ninguna acción simplemente bueno pues que sea como ha sido siempre no nada, nosotros por ejemplo podemos seleccionar escritorio, en la parte inferior izquierda tenemos la opción de poner la pantalla en reposo de tal forma que si pasamos el ratón por la parte inferior izquierda la pantalla se desactivará y si la queremos activar nos pedirá la contraseña, en la parte superior izquierda mission control y en la parte inferior derecha el centro de notificaciones, bueno vamos a aceptar para ver como quedaría cada esquina vamos a la superior izquierda, como veis se nos muestra el escritorio, no tiene mucho sentido si no abrimos alguna ventana vamos a abrir estas tres ventanas y como veis se nos muestra el escritorio, si hacemos así otra opción que tenemos configurada es la parte superior derecha, como veis se nos muestran bueno pues todos los espacios que tenemos y todas las aplicaciones, una forma bastante cómoda otra opción que tenemos configurada es la parte inferior derecha que nos va a abrir el centro de notificaciones como veis si pasamos el ratón por la parte inferior derecha se nos abre el panel de notificaciones con las notificaciones que tengamos abiertas y la opción que tenemos configurada en la parte inferior izquierda bueno pues es que se apague la pantalla, tal forma que si la pulsamos la pantalla se apaga y bueno pues podemos volver a acceder a nuestra sesión, introducimos la contraseña y como veis hemos vuelto a la sesión que teníamos iniciada atrás, poner nuestra contraseña y en definitiva bueno pues estas son las esquinas activas, nosotros las usamos bastante sobre todo la última que acabamos de hacer de apagar la pantalla y en muchas ocasiones también bueno pues la opción de ver el escritorio por si tenemos iconos tras las ventanas es una forma muy fácil de ver todos los iconos que tenemos en el escritorio o ver si tenemos alguna carpeta que queramos acceder directamente o ver si tenemos alguna carpeta que tenemos en el escritorio 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 que tenemos en el